Me llamo Victor Duraport y estoy haciendo una tesis de doctorado sobre los partidarios de la soberanía francesa en Argelia al final de la época colonial. Trabajo sobre este tema desde 2015 y primero estudié las relaciones policiales y diplomáticas entre Francia y España. Lo que me interesaba era la lucha del Estado francés contra los miembros de la OAS exiliados en España. La OAS, la Organización Armada Secreta, era un grupo terrorista francés que luchaba contra la independencia de Argelia. Nació al final de la guerra, en 1961, pero nació de un movimiento popular más antiguo y más amplio. Ahora en mi trabajo de tesis he cambiado un poco de perspectiva. Justamente estoy trabajando sobre este tema, sobre este movimiento popular muy potente y muy violenta y estoy intentando entender cómo una parte de los franceses establecidos en Argelia intentaron mantener un orden social desigual entre una minoría, los franceses, y una mayoría, los argelinos. Por eso trabajo sobre las trayectorias de los partidarios de la Argelia francesa sin dejar de lado los vínculos que existen entre Helios y España. Lo que quiero hacer en esta tesis es enmarcar este movimiento político en el largo plazo y en una dimensión transnacional. En primer lugar, me propongo a estudiar esta historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años posteriores a la independencia de Argelia. Eso nos permitirá de entender cómo se reconfiguró este movimiento político en varios contextos. Además, en segundo lugar, creo que no podemos entender la historia de los partidarios de la Argelia francesa sin integrarla en una historia que comparten Francia, España y Argelia. Muchos de los franceses de Argelia tenían orígenes españoles y algunos de ellos mantenían estrechos lazos familiares con España. Y por eso, al final de la guerra, en los años 60, los partidarios de la Argelia francesa movilizaron estos vínculos con España para luchar contra el gobierno francés y no solamente contra los argelinos. Y después de la independencia de Argelia, en 1962, una gran parte de los miembros de la OAS se exiliaron en España para seguir la lucha y beneficiaron de la protección de la dictadura militar del general Franco. Por eso, la historia de la lucha de defensa de Argelia francesa terminó en la península ibérica.